Hola a todo el mundo, para hoy traigo una película de reciente estreno, una película que se estrenó en el festival de Málaga, creo, recordar, y que se está promocionando y se está llevando a diferentes festivales. Y hace un par de semanas, este lunes no, el lunes de la semana pasada, pues se trajo a Almería dentro de ese programa que es Encuentros con Directores y todo eso, que se ve que últimamente por Almería sí es cierto que está apostando por traer lo que es películas, a festivales, a certámenes y demás, con el tema también del FICAL, el Festival Internacional de Almería, que antiguamente era el Festival de Cortos, y al que ha ido varios años, en la última década sobre todo, y la anterior no creo que, no sé si fui yo, ya no me acuerdo, pero de 2010 para acá, lleva ya la vigésima o primera edición, de hecho anoche también estuve viendo una película, estuve viendo la de Cinco Lobitos, esa película que la verdad es que me sorprendió gratamente, no me esperaba, bueno, no me esperaba una mala película, tampoco me esperaba que fuese un... Loca es un peliculón, ¿no? Evidentemente, pero sí una película que la verdad que... Sí que me sorprendió, no gratamente, no sé, Cinco Lobitos, pero bueno, para el vídeo de hoy, la que traigo para comentar, ¿no? Es un film que se titula Llegaron de noche. Llegaron de noche, tengo aquí porque recogí un par de... un par de prospectos de estos, ¿no? Que me dan a la entrada del cine, ¿no? Pues se estrenó, como bien digo aquí en Almería, lo que es dentro de esa conferencia o dentro de ese certamen, ¿no? De encuentros con directores, ¿no? Hace un par de lunes, ¿no? Es una película y lo que me atraía de ella porque me lo comentó y me invitó lo que... Pablo, un compañero del año pasado y demás y eso, que me invitó para... Pues para asistir con ella a un evento que tenían invitaciones y demás para ver este film, ¿no? De Immanuel Uribe. A mí lo que más me atraía no era el título en sí de la película o que fuese... Lo que es una película sobre la temática que vamos a comentar, ¿no? Que es una película basada en hechos reales y todo esto de... Tinte lo que es de denuncia social y también lo que es... Un poco lo que es contando el tema de la revolución allí en El Salvador y todo eso. Sino que la dirigía a Immanuel Uribe, ¿no? Immanuel Uribe es uno de los directoras a mí que personalmente más me gusta, ¿no? Del cine español. Tanto de... De clásico, entre comillas, como yo llamo, ¿no? Que creo que, de hecho, él fue el que cerró ese periplo, ¿no? De las grandes películas españolas, ¿no? O donde se hacía cine de calidad bajo mi punto de vista, ¿no? Que fue hasta el año 94, ¿no? Por ahí 94, 95 aproximadamente. Y quizás Díaz Contado fue la última gran película, ¿no? Que se hizo y que tenía analizada en el canal. De hecho, de él, de este director, tenía analizada también lo que es... La review de la película El Rey Pasmado. Esa del año 1990. El Rey Pasmado, no. Esa la quiero comentar. El Rey Pasmado no es que sea de las que más me gusta, ¿no? Es la de Plenilunio, ¿no? Del año 2000. Esa de, como digo, Boto y demás, Adriana Fora y todo esto, ¿no? Que ya comenté. Y como estaba diciendo, ¿no? Es un director que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Tanto su etapa, lo que es tipo película, sobre todo en su inicio, ¿no? Más bien política, con temática terrorista y todo eso sobre el País Vasco y todo eso, ¿no? Como la muerte de Mikkel, la de la fuga de Segovia, ¿no? El proceso de Burgos, ¿no? Todas esas películas, incluso Días Contadas, ¿no? Que trata también de esa temática, ¿no? Pues sí, me parece un director muy interesante, ¿no? Todo lo que ha tocado. Así como la comedia con tinta histórico, ¿no? Que hizo, por eso lo he dicho, ¿no? La película del Rey Pasmado. Esa película me gusta muchísimo, ¿no? Grandes interpretaciones, sobre todo de Leusebio Poncella, que está ahí, Juan Diego y demás. Gabino Diego hacía lo que podía, ¿no? Bastaba con poner la cara, ¿no? De Pasmado, ¿no? Que tenía. Y ya la comentaré en otra ocasión. Y otras películas, incluso, de denuncia social. Que miraba que mi, el cine de denuncia social o el cine reivindicativo de lo que son revolucionarios y todas estas cosas. No me gusta para nada, ¿no? Bueno, así como la música no me gusta, no me gusta lo que es dentro de la cinematografía, ¿no? De lo que son las películas. Pero esa de Buana sí me gustó. Aquella con su mujer, por aquel entonces María Barranco, con Andrés Pajares y demás, sobre el tema de la inmigración en aquella playa, ¿no? Roda en Almería, ¿no? Con el tema también de aquellos skinheads, temas de racismo, todo eso, xenofobia y demás. Tiene películas muy interesantes, ¿no? Y Manuel Uribe. Pues, Manuel Uribe es un director de dilatada experiencia, ¿no? Y carrera. Empezó para allá a finales de los 70, creo que en el 79. Con el proceso de burgos, creo que eso fue su primera película. Y ha rodado, ¿no? De diferentes temáticas, ¿no? Y a lo largo de los años ha hecho producciones muy estimables, ¿no? Ha hecho... Bien, como iba diciendo, estaba hablando de Manuel Uribe, ¿no? Que es un director bastante interesante, ¿no? Dentro de la cinematografía española. Y cómo me atraía eso, ¿no? En principio, de la película. El film, la verdad, es que está lo que es bien rodado, bien dirigido por él. Nos narra lo que es una historia sobre una especie de revuelta que hubo, ¿no? Bueno, el tema dentro de lo que son los revolucionarios allí, el ejército ese de liberación, o como se llame, de El Salvador. Junto con el ejército nacional y demás, pues todas las trifurcas que tuvieron ahí en los años 80. Y en concreto nos narra lo que son unos episodios que pasaron en una universidad, ¿no? En una universidad, lo que es regentada, ¿no? Y lo que es dirigida por jesuitas. Una orden, lo que es católica, de jesuitas españoles, ¿no? Son los que estaban allí llevando el tema de la universidad, ¿no? Y cómo fueron asesinados, ¿no? Y nunca se supieron bien del todo, o sí se supieron, pero no se sacaron lo que es a la luz, pues los hechos de quién asesinaron a esos curas. Que si fueron los del ejército nacional o fueron el ejército este de liberación revolucionario y demás, ¿no? Y nos trata, pues, de esta temática, ¿no? Lo que es el film. Está protagonizada esta película por Juan Acosta. Aquí tengo lo que es, bueno, como enseñar lo que es el prospecto este, ¿no? Desde el cine. Y también aparece lo que es un actor que dentro del panorama español han sido de los que me han gustado, ¿no? Sobre todo desde la época de los 90 para acá. Que es un carra alejante, actor fetiche también de Immanuel Uribe, ya que ha participado con el Miel de Naranjas. ¿Qué más películas salió? Miel de Naranja salió en otra de más. Seguro. Una o dos más salió, ¿no? Aparte de Miel de Naranjas. Al igual que Carmelo Gómez. Carmelo Gómez que también salió en Miel de Naranjas. Y hizo días contados con Immanuel Uribe. El viaje de caros, ¿no? Y también ha aparecido en tres o cuatro películas, ¿no? Y la verdad que son los mejores, los mejores de la película. La Juana Costa lo hace bien. Esta actriz la verdad es que yo no la conozco bien. Sé que es colombiana porque lo estuvieron comentando allí luego en el coloquio y el debate que hubo después con Immanuel Uribe ahí en el Teatro Cervantes, ¿no? En Almería. Y se ve que últimamente se ha prodigado mucho en televisión y ahora está trabajando en Estados Unidos también y demás. Y que la tuvieron que llamar para ver si aceptaba el papel y todo eso. Y la verdad que la muchacha lo hace bien. Bueno, la muchacha que estuve viendo y demás, pues yo creía que era más joven, ¿no? Aparenta mucho más joven, aparenta 30 y tantos años y tiene ya la tía 45 castañas, ¿no? 45 años. Pero la verdad aparenta mucho más joven, ¿no? ¿Qué hace la madre de una niña pequeña y su marido, el panadero del pueblo, que ya trabaja, ¿no? Trabaja lo que es en la universidad como empleada de limpieza y todo esto y en la cocina y demás, ¿no? Y lleva como ya años trabajando, ¿no? Con esos, en este caso, con esos profesores, ¿no? Que son curas, que son jesuitas y están con ella, pues, bien integradas dentro de la comunidad de la universidad y todo eso. Y cuando se lía la de Cristo ahí en plena guerra, ¿no? De revolución y demás, pues ella, pues, tiene que salir por patas de su casa, de su aldea, de su pueblo, con su marido el panadero y con su niña, ¿no? Y se refugian ahí en la universidad, pues, pidiéndole lo que es asilo a los, en este caso, a los jesuitas. Y de ahí el título, ¿no? Que llegaron de noche y cómo iban los militares, pues, por las noches haciendo de la suya. En este caso eran los militares del Estado, del gobierno, ¿no? Cogieron, sacaron a los curas, ¿no? Esto es un hecho real, ¿no? No estoy contando nada, no estoy revelando nada, porque además te lo ponen en el prólogo, ¿no? O la sinopsis de la película y cómo se los cargaron, ¿no? Y la película está, lo que es, dirigida, está relatada, lo que es cinematográficamente, en muchos flashbacks, cosa que lleva bien a cabo lo que es Immanuel Uribe. Luego, al final, se me hace un poco tediosa. La película está bien, ¿eh? No está mal, está bien. Mira que ya lo he dicho, que a mí no me gustan este tipo de películas revolucionarias, ni de películas de denuncia social, ni historias de estas varias, ¿no? Hay algunas que no están mal, ¿vale? Pero no es un género que a mí me apasione, ¿vale? Pero como lo veo todo, me lo trago todo, y encima de un directo que a mí me gusta bastante, pues fui a verla, ¿no? Y la verdad es que la película está bien. La Juana Costa esta está bien, no lo hace mal. Quizás en algunos momentos un pelín sobreactuar, pero en momentos puntuales, sobre todo cuando en las llanteras, ¿no? En los llantos que pega y en la esta y en todos los lloros, ¿no? Que tiene en mitad de la película, ¿no? Pero aún así lo hace bien, ¿no? Lo hace bastante bien. Y luego Carra Lejaldi y Carmelo Gómez, que son dos grandísimos actores, ¿no? Del cine español, de lo poco que queda ya, de grandes actores, ¿no? De esa época, de final del 80, primero de los 90. De amplia trayectoria, ya los dos pasan de los 60 años, creo. ¿Vale? Tanto... Bueno, creo que Carmelo Gómez tiene 59 o 60 años, pero Carra Lejaldi tiene que tener 51 o 52 por ahí, ¿no? Y son dos actores que a mí personalmente sí me han gustado, ¿no? Sus trayectorias cinematográficas que han llevado, sobre todo los 90, luego, pues supongo que tendrían que sobrevivir, ¿no? Y hacer mucha televisión y mucha porquería de series de estas televisivas, como digo, y hacer también, pues, películas de estas de comedia y películas basura, ¿no? De estas españolas, como Año Mariano, recuerdo que hizo esa de Año Mariano el Carra Lejaldi. Claro que venía de hacer airbag con el Juan Más Baja Ulleva. También a estos fetiches, Carra Lejaldi, de Juan Más Baja Ulleva. Aunque como estos dos actores han compartido muchos directores, así, ¿no? Manuel Uribe, por un lado. Julio Meden, ¿no? Porque ambos han trabajado en Vaca, en Tierra, en La ardilla roja, ¿vale? De Meden. Qué gran película esa de Tierra. Me gustó mucho, ¿no? Cuando la vi en su época. Y todas, y La ardilla roja y Vaca, ¿no? Son películas muy, muy vascas, ¿no? Entre otras cosas. Onírica de estas, desde el punto de vista onírico, ¿no? Porque Julio Meden le pasa eso, ¿no? Es un director vasco muy bueno. Pero le gusta lo que es el punto de vista onírico. Y por otro lado, Imanuel Uribe, que es lo mismo, vasco y demás. Aunque nació en San Salvador, en El Salvador. Que por eso dice que cogió esa historia, el relato, ¿no? Este relato real. Y estaba interesado en llevarlo a la pantalla, ¿no? Y ese es un director más realista, ¿no? Más áspero, ¿no? Lo que es Uribe. También Juanma Bajulloa, que lo he dicho anteriormente. También otro director vasco, ¿no? Que también han trabajado, creo, con Carra de Jalde varias veces. Porque esa de Ayrba la hizo con él. Y Alas de Maniposas también. La madre muerta también salía a Carra de Jalde. Y no sé si alguna otra más. Y con Carmelo Gómez, Juanma Bajulloa ha trabajado. Sí, ya no lo sé. No me acuerdo. Pero bueno, que todo este tipo de cineastas vascos, actores, actrices y demás, pues han trabajado muy conjuntamente, ¿no? A lo largo de todas estas dos décadas pasadas y demás. Y son lo mejor de la película, como digo. Con Carmelo Gómez y sobre todo Carra de Jalde, que se sale. Por eso me duele a ver a Carra de Jalde haciendo papeles de ocho apellidos vascos. Vaya basura de películas. De estas desgracias, de comedietas y de españoladas, pero malentendidas. No me refiero a comedias, evidentemente, del año 60, 70, ¿no? Protagonizadas por el gran Alfredo Landa, ¿no? Y aquel elenco de actores, ¿no? Como era José Luis López Vázquez y toda la troupe, ¿no? Y ahí me ha dolido, ¿no? Ver a eso de las últimas películas que ha hecho en los últimos seis, siete años, ¿no? Carra de Jalde. Luego ha hecho películas interesantes porque hizo un gran papel, ¿no? De un namuno en esa de Mientras dure la guerra, de Amenábar. Por Amenábar que pilló por todos lados, ¿no? Por contar de manera objetiva, ¿no? Lo que pasó, pues le dieron de izquierda a la derecha, le dieron por todos lados, ¿no? Pero ahí hace un gran papel, ¿no? Carra de Jalde, que apenas se vislumbra que es él, ¿no? Con todo el maquillaje que lleva y lo lleva, ¿no? Y lo hace muy bien. Pero tiene papeles antológicos, Carra de Jalde. En Díaz Contado, ese comisario ahí corrupto y además de Madrid ahí de... Que se mete en el piso ahí de las prostitutas y todas las historias, ¿no? Y con Carmelo Gómez ahí el incidente que tienen y todo eso, ¿no? Y qué más películas, Salto al vacío, haciendo de Junkie, el hermano mayor Junkie de la Naya Nimri, ¿no? En la ópera prima, en el debut de Daniel Calpalsoro, ¿no? De Daniel Calpalsoro, este director también vasco, ¿no? De la zona de allí y todo eso. Hace un papelazo de la hostia, hay que ralejarle. En Airbag, que es una comedia que sí, que en su día, como dice la gente, lo petó. Y tenía cosas que estaban bien, pero se pasaron un poco de rosca, ¿no? Ahí el Juan más baja huyó. No me llevó a convencer toda la película. Mucho elenco, muy buen actor y todo eso en el film, ¿no? Y además, pero ya quiso hacer una especie de comedia tarantiniana, así, a la española. Y no me cuajo mucho, ¿no? Pero ahí lo hace bien, ¿no? Las caras que pone Carra de Jalde y demás. Los cronocrímenes, que es más reciente, de 2007. Hay que hacer otro gran papel, ¿no? Este gran actor. Y Carmelo Gómez, que decía Carmelo Gómez. Carmelo Gómez, pues, el periplo con Pilar Miró, del perro del hortelano, Tu nombre envenena mis sueños, con Gonzalo Suárez, el portero, ¿no? El detectivo y la muerte con Gonzalo Suárez, otra gran película desconocida, ¿no? De otros directores también, de estos... Gonzalo Suárez no es vasco. Gonzalo Suárez, no sé si es cántabro o asturiano, por ahí, de esa zona, ¿no? Pero también se influye mucho de la estética onírica, incluso fantástica, ¿no? De sus películas en directo, que a mí me gusta bastante también Gonzalo Suárez. Ya el malogrado Gonzalo Suárez, que falleció hace poco. Y a lo que íbamos, ¿no? Y Carmelo Gómez y todo el periplo con Julio Meden, con Ismael Uribe. Un grandísimo actor, ¿no? El perro del orcelano, me estoy acordando, ¿no? Con Ismael Suárez, gran, gran película, ¿no? De este gran actor, ¿no? Y eso sí me atrajo bastante de la película, ¿no? Las interpretaciones, tanto de Carmelo Gómez, pero sobre todo Carale Jaldí, que lo hace magníficamente bien, ¿no? Como ese jesuita que es el responsable, ¿no? De la universidad y demás, y de la orden, ¿no? Allí en El Salvador, ¿no? Y lo hace, pero genial, genial. La película está bien, ¿vale? Está muy bien. Otra cosa que me sorprendió, para lo que me esperaba y demás, sé que Imanol Uribe, ¿no? Es un gran cineasta y siempre ha contado con buenos fotógrafos en el plano, ¿no? De la dirección de fotografía, ¿no? Con directores de fotografía muy competentes. Que por un lado ha tenido a Javier Aguirre Zorabu, o Zorabu, así, un apellido que tiene vasco, que fue el de Díaz Contado, el de varias, ¿no? De estas películas del año 90 y demás, que lo alternaba con este director de fotografía, ¿no? Que no me acuerdo cómo se llama el nombre, a ver si viene aquí. Sí, aquí, Carlos Berredi, que ha hecho otra, como Miel de Naranja y demás, ha trabajado también muy, lo que es codo con codo con Imanol Uribe, ¿no? Con este director y ha tenido a sus dos directores de fotografía, lo que es de referencia, ¿no? Lo ha ido alternando en sus producciones a lo largo de más de 20, 30 años y la verdad que las películas siempre han lucido muy bien, ¿no? Han tenido lo que es un buen vestido, ¿no? En cuanto a la iluminación y a la fotografía. Pero me ha sorprendido en este caso el Carlos Berredi, este, ¿no? ¿Qué se llama? Sí, Carlos Berredi, ¿no? Aquí viene el nombre, si se enfoca bien. Carlos Berredi, director de fotografía. Porque la fotografía de esta película, ya sabemos que siempre se rueda en digital, cosa que, en los últimos años, ¿no? Y que cosa que dice Imanol Uribe y que le gusta y que agradece, porque dice que puede estar, y lo dijo en el coloquio, ¿no? Que puede estar lo que es viendo casi en tiempo real, como va a quedarlo en gran pantalla, ¿no? En las salas cinematográficas, pues ese plano, ¿no? Esa toma que ha hecho y demás, y que eso ahorra costes, ahorra lo que es tiempo y demás. Pero este director de fotografía ha sabido darle lo que es esa textura, ¿no? Para que parezca más cine, cine lo que es de celuloide, ¿no? Un cine fotoquímico. Y está bastante conseguida, es muy áspera. La fotografía arenosa y los colores son muy pálidos, ¿no? Y es lo que nos lleva a meternos más en la situación, ¿no? De ese conflicto, de cómo se vivió en esos tiempos de batalla, ¿no? Que tuvieron allí en El Salvador y demás, ¿no? Y las trifurcas que liaban. Y luego, ese montaje, esa edición de montaje que ha tenido con esa dirección de Imanol Uribe, pues está bastante bien lograda, ¿no? Cómo van contando los flashbacks, el punto de vista de la versión de ella que cuenta la verdad de cómo sucedió. Porque ella se supone que es la única persona que vio cómo mataban o cómo sacaban a los jesuitas, ¿no? Y lo ejecutaban ahí en los patios, los jardines de la universidad. Porque ella estaba en la casa de los huéspedes, hospedada con el marido, con su niña. Y cómo todo eso quieren lo que es echárselo por tierra, tanto los de El Salvador, los políticos, en este caso los militares, que fueron a Miami, porque ya se fue a Miami, la tuvieron que sacar del país porque corría lo que era mucho peligro. El FBI de por medio, claro, a llegar al territorio norteamericano. El FBI que está metido, sobre todo en la CIA, ¿no? Pero el FBI también, ¿no? Que es la que está metiendo todos los tinglados de los golpes de Estado y toda la historia esta de los países sudamericanos. Y demás. Y cómo va jugando, ¿no? Con esos flashbacks, cómo va contando lo que realmente ella ve o cómo les van diciendo los otros interrogadores, en este caso, que la están interrogando en lo que supuestamente tiene que haber visto y todo eso. Está, la verdad, que bien editado y bien montado, ¿no? Y aquí hay que decir que se nota que le ha puesto empeño a Manuel Uribe a la película, tal y como nos comentó luego en la charla de coloquio, ¿no? Porque dice que ha sido uno de los proyectos más duros, por no decir el más duro de su vida, y el más largo dice que estuvo seis años, ¿no? Desde el tema del guión, ¿no? Participando en el guión, contactando con la... Con la... Lo que es la... En este caso, la... La mujer... No sé si viene aquí el nombre. Se llamaba Lucía. No, 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 no. No tiene... Es que no me sale el nombre. El testigo, ¿no? Que fue esa que es, pero cuando pasó. Es que no viene aquí el nombre del personaje, ¿no? No me acuerdo. O no viene aquí. El nombre del personaje de Lucía o algo así creo que se llamaba, ¿no? O la mujer esta, ¿no? Que vive todavía, dice que se entrevistó con ella y que la están moviendo por todo Estados Unidos en el programa de protección de testigos, evidentemente. Porque, claro, ella lo que planteó y lo que planteaba era al final lo que había visto, defendiendo que habían sido los militares del gobierno los que se habían cargado a los jesuitas y no los revolucionarios ni nada de eso, ¿no? Y entonces, a verdad, pues no podía salir a la... Lo que era la viz pública, ¿no? Y... Y cómo, pues, contactó con ella. Primero por correo electrónico y demás. Concertaron una cita. La actriz también fue a conocerla en una serie de entrevistas. Y dice que cuando vio la película ella, lo que es la persona ella que realmente vivió y fue la testigo, ¿no? De esta masacre y demás. Porque se quedó muy impactada por el grado de realismo, ¿no? De lo que había... Lo que había visto y demás, ¿no? Y es una película que se nota que a él, pues, le ha puesto lo que es mucho empeño. Tuvieron muchos problemas de rodaje. Dice que a mitad de la producción se acabó el presupuesto. Algunas de las compañías quebró productoras y todo eso. Y tuvo que buscar otra financiación de nuevo. Luego llegó la pandemia. Tuvieron que rodar con la pandemia. En plena pandemia y demás. Ahí en Colombia, ¿no? Las exteriores y todo eso. En definitiva, que ha sido una producción, ¿no? Muy complicada. Lo que él decía, ¿no? Para él. Pero que luego, pues, se quedó bastante satisfecho, ¿no? De los resultados. Pese a la precariedad que el presupuesto había tenido, ¿no? Que él decía que quería rodar unas tomas con más soldados. Enfrentándose, ¿no? En un campo de batalla y todo eso. Y por la limitación presupuestaria, pues, tuvo que hacer. Una especie de escaramuza ahí por las aldeas, por los pueblos. Con unos soldados vestidos lo que son de revolucionarios. Y los otros, pues, del gobierno y todo eso. Y que le hubiese gustado contar con más medios y demás. Pero que pese a esa limitación presupuestaria, pues, que no quedó mal, ¿no? Que haya quedado bien la película. Y la verdad es que está bastante bien, ¿no? Dentro de este tipo de películas de este género, ¿no? Y Manuel Uribe, pues, un valor seguro, ¿no? Tiene películas, por así decirlo, malas, ¿no? Siempre le encuentras cosas interesantes a todos sus films. ¿Vale? ¿Qué más comentar de la película? Pues, pues, un poco más que... Ah, también lo que nos dijo ahí en esa charla, ¿no? Luego el director. Me estoy recordando a ver, ¿no? Lo que es las fotografías que salen. Que aquí sale un grupo de agentes del FBI en Miami y todo eso. Y que tuvieron que rodar. Y él lo tenía muy claro, ¿no? Cada plano, ¿no? Cada secuencia. Con los idiomas originales de cómo pasó, ¿no? Con los traductoras, sin traductora y demás, ¿no? Que intervinieron en el proceso de la extraditación de esta mujer con su familia, ¿no? Y llevársela a Miami y todo eso. Pues, si intervenía el de la Embajada de Francia, que era el secretario de Estado, para hablar en francés, el FBI en norteamericano, ¿no? Lo que es en inglés, perdón. Digo, en inglés, norteamericano. Bueno, y con algunos chapurreros de palabra en español. Si estaban en El Salvador, pues hablaban en español latino, ¿no? Pero con acento de El Salvador. Que eso fue una de las cosas que nos contó que tuvo que trabajar, ¿no? Juan Acosta. Porque ella es colombiana y no se hablan los mismos acentos, ¿no? Lo que es en Colombia que en El Salvador. Y toda esa mezcolanza, ¿no? De idiomas, pues, se lleva muy bien ahora en pantalla, ¿no? Y él quiso que las partes cada una estuviesen rodadas en su idioma original, ¿no? De cómo sucedieron los acontecimientos y luego sustitulados debajo, ¿vale? Y eso le da, pues, mayor realismo, ¿no? Le da mayor empaque a la película, un grado de realismo, pues, bastante alto, ¿no? Lo que es, al fin. Y eso también fue un aspecto, ¿no? Lo que es a tener en cuenta, ¿no? Positivo, ¿no? Porque te introduce más, ¿no? En esos días, en esos acontecimientos, como la embajada interactuaban para poder sacar, como la embajada española se despreocupó totalmente, como la francesa así ahí intercedió y ayudó a esta familia, ¿no? A escapar de El Salvador y demás. Y como los jesuitas, ¿no? Esta, por qué no decirlo así, una gran orden lo que es dentro del catolicismo, ¿no? De estar dentro del tema este del cristianismo y demás, de las religiones, ¿no? En este caso, las católicas, cristianas y demás. Pues, esa orden de jesuitas que han hecho, pues, grandes obras, ¿no? A lo largo de todo el mundo, como misioneros de los tiempos de la Edad Media o por ahí. O cuando se crearía esta orden, que no sé cuándo sería, pero me imagino que sería desde la Edad Media arrancaría por ahí. Y que siguen haciendo hoy en día. Y sobre todo enfocado lo que es siempre la educación, ¿no? Y en la enseñanza y montando escuelas o institutos o centros de formación, universidades, ¿no? Tal como se ve aquí. No solamente en España, sino a lo largo de todo el mundo, ¿no? Y demás, ¿vale? Y nada, ya poco más que añadir. Espero que haya gustado lo que es el vídeo y eso. Y si no habéis visto la película, sí la recomiendo, ¿vale? Sobre todo a las personas que les gusta el cine más bien histórico, ¿no? De la última época reciente, ¿no? Y todo esto con conflictos, lo que son, de guerras, politiqueo y todo esto en Sudamérica y demás. Y si no, como es en mi caso, ¿no? Que no es que es un género que particularmente me guste mucho o subgénero que me guste mucho. Pues es una película interesante, ¿no? Una película que está bien porque tiene grandes interpretaciones. Como ya digo, sobre todo el caramelo Gómez y Carrales Halde, que está pletórico, ¿no? Lo que es en el film. Y Juan Acosta, la protagonista, lo hace bien. El que hace de marido de ella, que es un actor latinoamericano. Que no lo conozco, no tengo referencias de él. No he visto nada o no me suena a su cara, ¿no? Y la verdad que todos están a un gran nivel, ¿no? Una película que la ves y te la crees, ¿no? Te crees lo que está pasando, ¿no? Hasta que la puedas encontrar cierto cari documental, ¿no? Que al fin, sin pretender ser una película documental, ¿no? Sino que es una película narrativa cinematográfica tal cual. De género drama político bélico, si se puede decir, ¿no? Y con ciertos tintes de thriller. Algo que maneja muy bien lo que hay Manolo Olive, ¿no? Porque te mantiene en tensión. Sabes que la historia, ¿no? Que se ha desarrollado, como mamá nos viene y demás eso. Pero como la extraitan, como la tienen que sacar. Como llegan los... El ejército la quiere interrogar, a ella, a la familia y todo eso. Pues te mantiene, ¿no? En lo que es cierto suspense, ¿no? Y ya está. Espero que haya gustado lo que es el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Venga, un saludo. Hasta luego.